Un día para reflexionar, un día para reiterar que la violencia no es el camino. Hagamos un minuto de silencio al mediodía hora local en honor a los que han perdido la vida y han sobrevivido en medio del conflicto. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Canal Capital, Televisión Más Humana.